Hola mis corazones, nuevamente con ustedes. Hoy voy a hacer una sencilla receta. Es un smoothie de banana. Los ingredientes que vamos a utilizar es una banana, un vaso de jugo de china y un poquito de azúcar le vamos a echar también y hielos. Le vamos a echar un hielo y vamos a utilizar esta máquina que yo utilizo, pero podemos usar también una licuadora. Comenzamos por aquí echando los hielos, los hielitos, en nuestra máquina. Va a echar varios, depende como lo queramos nosotros, si más suave o más espeso. A mí me gusta espeso, así que le voy a echar varios, varios hielitos. Estos hielos son los que yo hago en mi casa, pero si no tienes puedes comprar los hielitos. Están un poco congelados todavía, así está bien. Y entonces le vamos a echar nuestro vaso de jugo de china. Ok, aquí vamos. Aquí tengo las bananas, las corté en pedacitos para que se haga más fácil y las voy a poner adentro del envase. Ahí todas, todas las bananas. Así. Y ahora procederé a taparlo. Hay que taparlo bien. Antes de taparlo, se me había olvidado, yo le he hecho un poquito de azúcar porque no me gusta que quede puya. Así que le voy a echar un poquito de azúcar, no mucho. Como una cucharita o un poco menos. Así está bien. Un poquito de azúcar y ahora entonces procederé a trancar el envase. Bien trancado. Que me tranque bien porque estoy usando solamente una mano. Ok. Y lo pondré en mi máquina, aquí. Parece que estás pronto. Estoy ahora batiéndolo. Simplemente en el ruido que está más bien bastante lindosa que es. Lo voy a batir aquí hasta que los hielos queden completamente triturados para hacer mi smoothie de banana. Como les dije, el ingrediente es una banana, pedazos de hielo, un vaso de jugo de china y azúcar. Si no te gusta que te quede puya, le puedes echar azúcar a tu gusto. O lo puedes dejar sin azúcar. Aquí tenemos mi smoothie. Déjame ver si puedo abrirlo. Se me hace un poco difícil porque estoy usando una mano. Voy a abrirlo. Y así me ha quedado mi smoothie de banana. Como pueden ver. Voy a buscar una cucharita para mostrarle mucho mejor. Oh, aquí yo tengo una cucharadita de la que tenía con la azúcar. Aquí para mostrarle mucho mejor. Mira cómo queda. Como yo quiero que quede más espeso, lo voy a poner en el congelador un ratito más para que se ponga un poquito más espeso. Ve que ya los hielos ya se trituraron completos. Mira qué lindo quedó. Lo voy a poner un vaso y les voy a mostrar más adelante cómo queda, chicas. Así me ha quedado mi smoothie. Ya no está tan como aguado. Está más espeso. Como pueden ver. Si te gusta, lo puedes realizar. Es sencilla la receta. Como les dije, lo puedes hacer con cualquier clase de fruta. La que más te guste a ti. A mí me gusta más con fresa, pero en el momento no tenía fresa. Así que decidí hacerlo entonces con banana. Pero a mí me gusta mezclar banana con fresa porque queda mucho más bueno. Pero de todas maneras se ve riquísimo, chicas. Así que hasta la próxima. Espero que lo realicen si desean. Y te puedes suscribir si lo deseas. Darle like. Todo esto es opcional. Es a tu descripción. Así que hasta la próxima, mis corazones. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!